Hicimos uno la semana pasada que dio en total 1.046 ballenas. Que todo el mundo se asombra porque piensa que es la primera vez que pasamos las 1.000 ballenas, pero la realidad es que no. Varias veces pasamos las 1.000, hace 4 o 5 años llegamos a contar 1.200. Lo que suponemos es que todos los años pasan cerca de 2.000, porque las ballenas que vienen al inicio de la temporada, mayo, junio, no son las mismas que están en agosto, septiembre o diciembre. El tiempo medio que están acá varía mucho, de un individuo a otro, pero pueden estar 30 días, 40 días, 50 días, pero nunca están toda la temporada. Entonces hay una cantidad de animales que están circulando todo el tiempo y que cuando acumulas todo ese número estamos cerca de las 2.000. De todas formas, la semana pasada había 387 madres y 387 crías, o sea, ya había 387 crías recién nacidas. Lo que suponemos es que ahora cuando hagamos el próximo, que intentaríamos hacerlo entre fin de agosto y principio de septiembre, depende del tiempo siempre, vamos a encontrar bastantes crías más. La idea que nosotros tenemos es que están naciendo por encima de 500 crías por año. Si comparamos con las 20 que había en la época de Peina, ya comienzo en los 70, o hace 20 años atrás cuando nosotros empezamos con los relevamientos aéreos, que estábamos hablando de 150 crías, se triplicó la población en 20 años. Todo lo cual es muy auspicioso. Como dije ya un montón de veces, la tasa de incremento que hace 10 años era del 7%, ahora bajó al 2% anual aproximadamente. Porque los golfos Nuevo y San José se están saturando del número de individuos. Entonces las hembras con las crías retienen la zona costera y expulsan aguas más profundas o fuera de los golfos a los grupos de cópula y a los individuos adultos que vienen a reproducirse. Y parte de esa expansión se está dando sobre el Golfo San Matías, en la costa norte. Entonces lo que estamos viendo es todo un proceso de repoblamiento, de aumento poblacional, con reocupación de espacios que la especie ocupaba hace 200, 300 años cuando empezó toda la gran explotación.